Más y menos, ese es el perfil de lo que nosotros tenemos. Colas, colas, nos gustaría que amplies un poquito más el tema de la educación. Tú sabes que la educación es muy importante, queremos saber un poquito más acerca del proyecto educativo que tiene tu partido. Bueno, como he hablado ya en entrevistas anteriores, el tema de la educación es un tema que nosotros consideramos fundamental. Y va a ser uno de los temas en los que más vamos a trabajar durante mi gobierno. Claro, me imagino, pero queremos saber un poquito más acerca de las medidas concretas. Bueno, nosotros ya tenemos planificada una reforma completa del sistema educativo. Vamos a trabajar a nivel de las currículas, de la capacitación a los docentes, del equipamiento de los colegios. ¿No cree que es más importante que darle libros a los alumnos a enseñarles a que comprendan lo que están leyendo? ¿Sabe qué? Tiene usted toda la razón. Tiene toda la razón. En realidad, lo que más hace falta en el tema de educación es enseñarles a pensar a los niños para que ellos se puedan formar su propio criterio y sean conscientes de su realidad. Lamentablemente, si enseñamos a pensar a los niños, lo más probable es que en un futuro no muy lejano no vote por nosotros. Bueno, y yo creo que a nadie le convendría eso, ¿cierto? Pero sí, le vamos a dar unas labos. Bueno, última pregunta.